¿No? Está parpadeando. Está parpadeando. O sea, ¿cómo va a estar tan mal? Se va a apagar, seguramente. Cacho, tengo cinco mil y tanto. A ver el otro. A ver el otro. Espérate. A ver el otro. Ah, es el nuevo. Sí. A ver, apunta... A ver, a ver, a ver, para allá.